Música En las lomas de mi trago yo corté La más linda Margarita con frigor Y a la virgen del pueblito la llevé Pa' que ella me curara del amor Porque sabe yo ando triste y he de ser Por la moza del puestero Nicanor La bien la frantera Una tarde muy hermosa Y como un guarillo Me ha dejado el corazón En mi alazón Bajando voy toda la tarde Donde la fuente de amor Lleno de alarde Y al recortar Flores de amor Para que vas Ando dos a Margarita Sobre la comida Yo suelo encontrar Pa' la visión Adelar la vendería Y dejó peiría A morir por vos Margarita de mi trago yo corté Para que ella linda mota de mi amor Ha sangrado como santa mi querer Y hoy quisiera darles todo mi fervor Porque todo lo que nunca les pade Hoy se llena Menos Hay que en mi dolor Mi amor Y mis flores La boca está de pie El sapeste con la gringada El santo era Madonna Con gran veneración Y allá en los malecones Del muestre en la esplanada Caminan los marinos En toda dirección Y allá en la taberna Un semialpolizado Con pinta sospechosa De antiguo manantre Y pulsando una guitarra El público rodeado La emprende con un tango Que el sol fallice así Oh, camineta Que de triste estoy enfermo Si te dieran los modernos Como yo te conocí Oh, camineta Fiel libera En tus noches marineras Todo el mundo sueña allí Oh, camineta Si volvieran esos años A escalar en los perdaños Del convento en que nací Yo diante de rebosar Así hasta nada ganustrar Con que a pelear Aprender Cayó el maleo al punto Que mucho la gringaba Y ya se enferme Por ese vocación Y un lucho de marinos Que al barrio circundaba Rompieron su silencio Con que a pelear